Mi ciudad la hicieron de cristal y cemento Arrancan flores y plantan faroles Ensanchan calles, asfaltan valles Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores Son horizontes de rascacielos, nubes de humo negro Anuncios de colores Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, crecer sin jugar No estaría mal vivir en mi ciudad Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, crecer sin jugar No estaría mal vivir en mi ciudad No estaría mal vivir en mi ciudad Mi ciudad la hicieron con asfalto y sin aire Con bancos de viejos al sol Niños jugando al fútbol, en medio de la calle Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar No estaría mal vivir en mi ciudad No estaría mal vivir en mi ciudad Gracias por ver el video.